Y a continuación vamos a ocuparnos de lo que decidió el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Abrir una investigación en contra del fiscal Lorenzo Lescano a partir de denuncias realizadas por la seladora de Ciremasi en plena sesión de la Cámara Alta. El titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Jorge Bogarín, explicó que en la sesión del próximo martes realizarán el pedido al agente Lorenzo Lescano para que remita su carpeta fiscal y dependiendo de lo que encuentren en la misma, determinarán las acciones futuras. Exactamente hace ocho días, la senadora del Partido Democrático Progresista de Ciremasi había denunciado en plena sesión que la unidad de crimen organizado y específicamente el fiscal Lorenzo Lescano, nueve meses antes de que se realice el operativo a ultranza, ya manejaba datos y conexiones entre los procesados en la causa, como Sebastián Marcet y Alberto Cove, pero no se realizaron investigaciones ni detenciones. También, mucho antes, se manejaban datos sobre el avión iraní retenido en Argentina, pero tampoco se hizo nada. Oculta datos en este caso que le dicen, en el caso de mea cocaína, que involucra al señor Turrini, perdón, al señor Turrini, al señor Cristian Turrini, Alberto Antonio Ayala, quienes hicieron la transacción, Andrés Mauricio Fernández Acevedo y Ricardo Ariel Aquino, todos acusados por narcotráfico y de Miguel Ángel Servil. Nadie sabe, acá está, presenta la causa, va a juicio oral, pero oculta una parte de la evidencia. Y lo otro es criminal, es criminal, porque un año antes sabían, señores, sabían absolutamente quién eran los cabecillos, las cabecillas o los cabecillas de quienes luego denominaron a ultranza y tenían sepultado y mintieron. A lo mejor no estaba fugado este tipo que vino acá a pasarse por agente deportivo, como no sé qué historia, el Marcet, el rey frutado, este que está directamente vinculado al PSC, el señor Mauricio Schuermann, a quien lo mataron, e incluso me atrevo a decir que si alguien investiga bien, a lo mejor logran esclarecer de quién dio la orden a su compañero, a Marcelo Pechi, por lo menos eso deberían investigar, porque la Fiscalía Colombiana acusa de eso, la investigación dice que acá está, a ver, es el PSC, acá le tienen al PSC, al rey frutado, donde le pide el comando tripartito que lo detengan ya, que se está por fugar, y hasta que se fuga, señores. ¡Gracias!